Hola Hola todo el chico, venga A ver Ayer no hicimos directo, hoy si lo hacemos ¿Y para qué? Para esto Bueno, metarlos solos al presente Ayer no se hizo, pero en Youtube Si está el vídeo Bueno, entonces No puedo ver que hay que hacer Gracias a todos los que Nos apoyan con los shorts Se hacen para ustedes No son contenido exclusivo nuestro Si lo sabemos todos, ¿no? También me queda decir una cosa en mi defensa Si se copian es porque Se tienen permitido que se copien, ¿vale? Para los que multiplicáis todo el rato, ¿no? Si, vamos aktar con los shorts Pienselo así ¡Gracias! Gracias. 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 no hay nada más que esto de Canarias a ver aquí ya los barras a ver aquí 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 ya ya aquí 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 y aquí los te estos la espantata las son Adiós. 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 Amén. 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 Dime, sí. 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 Si llega a ver el otro no voy a poner. Dime, sí. 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 Dime, sí.